buenas buenos días a todos acá estamos con un caballo gateado un caballo de 7 años de edad este caballo de medido unos 52 de alzada a lo mostramos agarrándolo un caballo que ahora van a ver la mansedumbre que tiene ahora viene con un tarrito de avena está acostumbrado a estar atado a soga desmantado y lo ven que está desmantado este caballo se encuentra acá en cañuela en el pueblo de cañuela después un caballo mansito para perlarlo para atuzarlo no precisa manéa mordaza nada un caballo que ideal para chico para una persona grande vamos a la mansedumbre que tiene él y después lo vamos a ir mostrando las manos las patas está sanito un coño que lo pueden dejar suelto el tiempo que sea que no va a tener problemas de nada porque es muy tranquilo este caballo no está de mal lado un caballo que se destaca por la mansedumbre que tiene nunca la ven a él Ahí si querés bajate Bajate para atrás Para que le vean la mansedumbre que tiene Un caballo Manso garantido Esto es para alguien que busca alguien para paseo Cabalgata Ahora le vamos a sacar la capa Toda la mansedumbre tiene este caballo Y lindo caballo Ahí querés sacarle la capa Le mostramos la cabecita Caballo lindo de cabeza No está andado Lo tienen para paseo este caballo Estaba casi de cerda caída Ahí ponemos el derechito que le voy a mostrar las manos Eso Está sanito Es mano Es pata Yo ya lo estuve mirando Lo pelaron un poquito de tijera Voy a mostrar la boca Ahí se va a sacar la lengua Siete años tiene este caballo Bueno 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 Ahí está Dale mozanita Ahí está Ahí Le voy a mostrar un poquito más La mansedumbre que tiene él Miren lo que Y ahora lo vamos a ensillar Ahí lo vamos a mostrar cinchándolo Un caballo que no tiene problema con la cincha No tiene problema de nada Mostramos Le han comido un poco la cola Por la noche lo encierran Ahí en la casa Y los perros le comen la cola Ahí le va a poner el freno Un freno chiquito Coscojero Ahí lo mostramos Ahí está Buena postura de freno Ahí le trajimos un balde Ahí está Para que vean que lo pueden atracar a cualquier lado Traelo Y montalo de vuelta con el balde Ahí Páralo ahí Es Un caballo Un caballo Que anda así Un caballo nuevo Sereno Ahora le vamos a sacar un poquito a la calle Ahí le vamos a sacar un poco a la calle Ahí lo mostramos un poquito Galopeando Ahí lo que va a hacer un poco a la calle Bueno, aquí lo que van a hacer a la calle Y ahora lo que van a hacer a la calle Y ahora lo que van a hacer es recular que recular te quedate medio colgado con la pata blanca miren lo que es se queda estackeado dan la taxa se queda con coche lasijas 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí lo quería mostrar un poco acá en la calle Para que vean que hay un caballo que no se asusta de nada y así anda él este caballo andado no ha de andar mal porque ahora lo están usando para paseo miren como lo lleva de rienda suelta seguido, seguido, tranquilo lindo caballo, lindo corte de caballo el caballo le están dando uso para paseo un caballo mansito, nuevo, sanito de todos lados